En el año 1979 comenzó su andadura la unidad de cardiología de lo que era entonces el hospital del Pino de las Palmas de Gran Canaria. Nuestro país estaba dando sus primeros pasos democráticos y todos los servicios, incluida la asistencia sanitaria, se hallaban fuertemente centralizados. Fuera de Madrid o Barcelona parecía imposible desarrollar centros hospitalarios de alto nivel. Sin embargo, el esfuerzo de algunos pioneros como el doctor Medina hizo que la descentralización médica precediera a la autonómica. Aquellos duros comienzos fueron poco a poco dando sus frutos gracias a una filosofía de trabajo en la que prima la toma de decisiones conectiva y la implicación de todo el personal. Hoy en día el servicio de cardiología ubicado en el hospital Dr. Negrín se encuentra entre los centros más avanzados del mundo en su especialidad, con más de 200 artículos publicados en revistas internacionales y casi medio centenar de tesis doctorales. Uno de los hitos más importantes en esta carrera hacia el éxito fue el inicio de la colaboración con el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Durante más de 20 años, ambos centros médicos han investigado y realizado aportaciones importantísimas a la cardiología mundial, como el implante de marcapasos especiales o los avances en el diagnóstico con imagen. Y la lista de contribuciones puede seguir creciendo ya que actualmente se trabaja en tratamientos no invasivos para los pacientes. Los cardiólogos de la unidad creen que la cirugía irá perdiendo su espacio en el futuro para dar paso a otras técnicas menos agresivas, como los ultrasonidos o el escáner. En definitiva, hablamos de un centro que se ha convertido en un referente internacional gracias al trabajo, la disciplina y, sobre todo, la ilusión de sus profesionales. ¡Gracias!